Pues muy bien, que está súper fuerte No sé sé qué estoy grabando, pero Voy a jugar A un mancoso, porque sí Y a la verga Ay, ya, que me espero Aquí ya van a punto de empezar, así que Ah, no pude Que venga De aquí No puedo Ah, qué triste Cuando yo venía así con todas las ganas De participar, no puedo Pues ni modo Para otro día, esto fue Amon Kuz Así que los veo luego, no sé Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Nada que se la creyeron ¿Por qué? No, me puse la ala No, no me cambió el nombre Puerta Mientras pueda ser de mi color Y puedo usar mi sombrerito Todo bien Supongo que algunas partes Las voy a cortar Porque No quiero que esto Se vuelva así como súper No sé Por favor, que no me toque impostor Por favor, que no me toque impostor Por favor, que no Sí, mierda Dale, ahora sí No me fallé Cada uno con sus tareas Me encanta hacer tareas Les juro Que lo que más amo Es hacer tareas No sé por qué Ah, mierda Pero Como juego por celular Me cuesta mucho Creo que era acá, ¿no? Sí Facilito, papito A ver Tengo que venir para acá ¿Qué otras tareas tengo? Bueno, la mayoría son de electricidad Así que Ok No vayan a pensar que soy yo Porque estoy encima de la clientad Y yo Ok Ya, ahí está Lo arreglado Todo arreglado Vamos para allá Ok Esta es una partida fácil Lo mejor es que no me toque impostor Es que soy muy malo Siendo impostor No creo que no puedo dañar a la gente Prefiero que me lancen Antes de hacer eso No sé por qué Bueno Tal vez esto se vuelva Fue meses que no me toque impostor Pero Conformense Ya Juro que Si me toca impostor Trataré de hacer un buen trabajo O si no Que me echen Pero Haré el intento ¿Ok? Porque cuando me toca Ser un impostor Generalmente no A mierda Generalmente no Me esfuerzo mucho A ver ¿Cuál es el código? A mierda Ya empezó Voy a colocar signo de interrogación Nueva Para que me alcance Espérate Dios Pero por qué Dios Yo no he hecho nada Pero si yo no Amigos Esto es democracia ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si no soy Ay Ay loco Voy a colocar Esquidia Si me votaron Ya van a ver Ellos se equivocaron Jódanse Se los dije Estúpido Bueno al menos Lo bueno de estar muerto Es que como fantasma Se realiza mejor Ay Pero ¿Por qué está tan rápido? Bueno El rojo me inculpo No manches No sé Tu madre Perdónen mi comportamiento Ya Me voy a comportar mejor Perdón Bueno Ganamos Al final Había sido el verde Y el rojo Y simplemente Nos morimos Así que Voy a cambiar el nombre Y voy por la siguiente partida ¿Bien?